Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Arbeiza en Aria Flores y en este nuevo capítulo del curso de Zenos vamos a ver cómo agregar un equipo Linux como sistema a monitorear o como agente a monitorear. No sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana para que recibas los últimos vídeos y notificaciones de los vídeos que vamos a estar haciendo ahí y los test tal para que no te los pierdas, ¿ok? Bueno, iniciemos. Vemos que nuestros Zenos en este momento no están monitoreando absolutamente nada, ni siquiera a sí mismo, así que lo primero que debemos de empezar a monitorear es al mismísimo Zenos, ¿vale? Para ello debemos instalar el agente correspondiente a dicho protocolo. Vamos a instalar el protocolo SNMP, funciona en la capa de aplicación del modelo OSI, no vamos a explicarlo realmente ya que SNMP es un tema completamente aparte, muy complejo, que no daría alcance para el curso de Zenos, ¿ok? Acá solamente la vamos a instalar y colocar una regla global y algunos aspectos muy básicos que nos va a servir en cualquier instancia, en cualquier ambiente que vayamos implementar. ¿Vale? Tanto en Zenos como en Debian vamos a utilizar el comando, bueno, en Debian es apt, acá es jump, vamos a instalar SNMP o vamos realmente a buscarlo primero para saber realmente cómo se llama ese paquete. Tengo entendido, efectivamente que lo tenemos, net SNMP, lo tenemos que es el paquete necesario para poder o el agente que vamos a instalar en nuestro servidor. Vamos a ver si ya está instalado, solamente vamos a realizar un jump, install SNMP, es net SNMP. Listo, me dice que ya se encuentra realmente instalado, así que no tendremos ningún tipo de problema. Vamos a ver que efectivamente encontramos ese archivo o las configuraciones del SNMP del demonio, lo vamos a encontrar acá, en este directorio. Y acá encontramos el archivo que realmente nos interesa a nosotros. ¿Vale? Este archivo es el que realmente nos interesa. Si ingresamos a ese archivo, vamos a encontrar algunos ejemplos de la configuración correspondiente al demonio o a la gente de SNMP. Recuerda que este protocolo se encuentra en cualquier equipo informático que tengamos en la red. ¿Vale? Hay diferentes versiones. Estaba en una pequeña introducción. Hay diferentes versiones. Está la versión 1, que es muy insegura. La versión 2, que agrega unos aspectos de seguridad. La versión 2, que mejora esos aspectos de seguridad y mejora y optimiza el tráfico. Y la versión 3, que mejora los temas de seguridad de la versión 2, ya que la versión 2, aunque cifra la comunicación, no cifra los extremos. No cifra quien envía, ni cifra quien recibe. ¿Vale? Entonces, esos son otros aspectos que la versión 3 mejora. Entonces, pues, ahí vemos una gran ventaja. Pues, acá tenemos toda la configuración. Te invito a que lo leas. No que lo leas, sino que intentes interpretarlo para que aprendas. Realmente, este protocolo es muy complejo y muy extenso. Más que todo, por aprenderse las ramificaciones o lo que son los MIBs y los OIDs. ¿Vale? Object Identification, Information Device y los de Management Information System. Recuerda muy bien el significado MIB. ¿Listo? Así que este sería la archiva de configuración. Pero antes, pues, obviamente, como todo, debemos realizar una copia de ese archivo. No puede ser que lo vayamos a dañar. Le colocamos va acá. ¿Vale? Vamos a hacer un eco. Vamos a ahorrar el contenido de ese archivo. Listo. Ya no tenemos nada. Previamente, tenemos nosotros definidos unas... ¿Una qué? Tenemos definido una estructura, una plantilla para... para poder definir las reglas globales. ¿Vale? Así que vamos a empezar. Realmente, solamente vamos a... a copiar. Listo. Solamente vamos a hacer una copia de esto. Listo. Listo. Empezamos a definir los diferentes tipos de permisos. Vamos a generar dos alias o dos grupos. Uno se llama mi red y otro se llama local. ¿Vale? Estos... Si nosotros tenemos un servidor SNMP aparte de este, acá lo debemos de colocar. Como esta es una regla local, realmente, a mí me interesa que solo yo, solamente Seno, solo la máquina local, me pueda leer. Nadie más. ¿Vale? Y le colocamos el nombre de esa empresa o de ese grupo de trabajo que vamos a realizar. En este momento, digamos, dejemos los senos nomás. Después, definimos los grupos de escritura y lectura. ¿Vale? En este momento, solamente me interesa lectura. Realmente, los grupos de escritura no lo recomendamos realizar. Ya que muchas empresas, por diferentes marcas, recomiendan utilizar sus propias herramientas de administración y gestión. Ya que, como también tienen, esto, congruencias o fallas en la implementación de los MIVs y los OIDs, pues, algunas herramientas van a enviar, digamos, un código 80, un ejemplo. Este código no existe. Código 80 al servidor 5, un ejemplo, de configuración de la red. Pero ese mismo código 80 lo voy a interpretar a un suicisco. Pero suicisco maneja el código 90, no el código 80. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ellos realmente recomiendan. ¿Vale? Bueno, el grupo de lectura. Acá tenemos la versión del SNMP. Vamos a quitar esto de acá. Y le colocamos que va a ser local. ¿Listo? Acá quitamos esta regla. Ok. Ahora, le vamos a indicar los permisos del grupo. Que el grupo... Lo tenemos. El grupo local. Esto... ¿Qué permisos va a tener? ¿Cierto? Contexto cualquiera. El modelo de seguridad cualquiera. Requiere de autenticación o no. Prefijo exacto. ¿Qué permite leer? Todo. Notificaciones, escritura, ¿no? Listo. Entonces... O así, notificaciones si las necesitamos. Realmente. Listo. La versión... La... La que? La comunidad. Esta es la, entre comillas, la clave. Es importante que cada servidor que vayamos a monitorear tenga su propia clave independiente. No vayamos a utilizar una clave global para la compañía, sino que utilicemos una clave independiente para con los servidores. Porque imagínense que de pronto un atacante se haga con la clave de la comunidad, puede escanear toda la red. ¿Cierto? Y adicional a eso, pues, obviamente el tema de seguridad es que solamente un equipo pueda leerlo. ¿Vale? No que todo el segmento arrenó. Solamente un equipo. Ahí lo dejamos. Lo vamos a dar a guardar. Después damos un systemctl. Storystar. SNMP. Ah, verdad que esto existe. Esto es service. Porque queremos que lo instalamos en el 6.9. En el centro 6.9. Listo. Vamos acá nuevamente. Vamos a agregar una máquina. Le vamos a decir cuál es la dirección IP. Vamos a colocar el nombre. Esto... Servidor Zenos. El estado, ¿cierto? Se encuentra en producción, en preproducción, se encuentra en pruebas, en mantenimiento o se encuentra fuera de producción. O sea, se encuentra en mantenimiento, un ejemplo, o sea, fuera, desconectado. En ese momento es producción. Tipo dispositivo. Vamos a seleccionar en ese momento Linux. ¿Quién va a ser el colector? En ese momento va a ser localhost. La prioridad. Depende de las prioridades y todo eso que estamos configurando acá. Me genera las alertas que más adelante las vamos a configurar. Le podemos dar más información. La comunidad. Que fue la que escribimos. La manufactura. Si conocemos. Aquí nos ves. Entonces acá colocamos máquina. Virtual. Hyper-V. En. Ads. Location. Si tenemos una ubicación. La... O en hardware. Los manufacturer. Entonces acá colocamos... Encontramos centros. A, B, C. No. Entonces buscamos Red Hat. Red Hat. La versión. No tenemos en ese momento. Creo que sí. Vamos a ver. Eso nos ayuda realmente. A identificar más el sistema 2632. 2632. Tenemos 274. Tenemos este. Si le tenemos serial servidor. Si le tenemos tag number. Que es el support. El support del servidor. En qué ubicación se encuentra dentro del rack. Etcétera. Vale. Entonces damos agregar. Vamos a ver que se me genera un Chrome Job. O una tarea. ¿Si ven? Hace 5 segundos agregó la tarea. Vamos a solamente darle un F5. Cuando terminara de revisar la tarea. Vamos a esperar. Vamos a ver un momentico acá. Ok. Necesito aumentar un poquitico más la memoria. Para que me genere un poco más rápido. El procesador está bien. Aunque no sería malo agregarle otros dos. Pero bueno. Vamos a ver. Todavía está trabajando. Una tarea pendiente. Todavía no ha iniciado. Mientras tanto. Que se nos agregamos. A ver si esto. Este SNMP. Se me agregó adecuadamente en el servidor. Y para eso lo vamos a colocar de forma local. Mientras tanto. Que se me agrega acá. Para ello. Vamos a indicar el sistema SNMP. Que es el comando interno. Que genera la consulta del servidor. Le vamos a indicar. Que la versión va a ser la docente. ¿Cierto? La comunidad va a ser senos. Que fue la que acabamos de escribir. ¿Cierto? El servidor. Que vamos a escanear. Va a ser el localhost. En este momento va a ser el 117.0.1. Y ese va el servidor. Que vamos a escanear. Y vamos a ver. Toda la información. Que me está trayendo. Toda la información que está leyendo. De mi servidor. Senos. Obviamente me sale una mensaje. Me genera mucha información. Podemos especificarla. Vamos a decir. Que solamente tenemos información del sistema. Acá me dice. Toda la información. Del sistema. ¿Ve? Acá la tenemos. ¿Vale? Bueno. Podemos ir ubicando esos objetivos. Que nosotros quisiéramos obtener. ¿Qué sucede? Que pues obviamente. Si nosotros queremos. Tener más objetivos. O más información. Pues. Te recomiendo que pues. Dees una leída. Sobre lo que es el protocolo de CNMP. Es un protocolo. Como te menciono. Muy completo. ¿Vale? Vamos a dar a 4.3.5. Ok. Después de esperar. Realmente. Harto tiempo. Voy a aumentar la capacidad. De procesadora esta. Ya tenemos nuestra máquina agregada. En la parte izquierda. Tenemos los diferentes grupos. De dispositivos. Cabe resaltar. Que cada uno de esos grupos. Tiene unas plantillas. Predeterminadas. Que el senos crea. Para que sea fácil. La identificación de los dispositivos. ¿Vale? Si por cualquier motivo. Razón o circunstancia. No. Queremos manejar algún tipo de grupo. Solamente lo seleccionamos. Y lo eliminamos. ¿Vale? En este momento. Tenemos a nuestro servidor MAT. Lo tenemos agregado dentro. De esto. Del grupo Linux. Acá lo vemos. Podemos tener todos los dispositivos listados. O. Seleccionar los grupos. Que nos interesa. Para que nos muestran los dispositivos. Vamos a ingresar allí. Al servidor agregado. Vamos a ver. Que efectivamente. Me dice. Pues en este momento. No tiene mucha información. Me trae cierta descripción. Del equipo. Me trae información. Del sistema de archivos. ¿Cierto? Capacidad. Los diferentes sistemas de archivos. Que tenemos. Poco a poco. Que él va leyendo. Realmente. A medida que él va leyendo. Va agregando información. En este momento. Pues como está reciente. Realmente. Esto. No. Pues. No tiene mucha información. Realmente no tiene mucha información. Hasta el momento. ¿No? Así que. Hasta el momento. Eso es lo que podemos hacer. Realmente. Vamos a esperar. Que se vaya alimentando poco a poco. En el siguiente video. Vamos a crear comandos. Para administrar adecuadamente. Ese servidor de forma remota. Y vamos a empezar a admirar. Los diferentes plugins de modelación. Y configuración de ciertas propiedades. Como por ejemplo. Poder ejecutar comandos. Pues ya lo dije. De forma remota. A través del seno. Hacia ese servidor. Así que. Nos vemos. En el siguiente video.